¿Qué es el convenio de la Bolsa de Valores? Weis el primero en realizar una colocación de este monto, bueno de este tamaño sí, de arriba de 100 millones somos el primero que hemos colocado, han habido colocaciones abajo de 100 millones que sí se han colocado en su totalidad completas y la vivienda es el primer banco en colocar 200 millones que es una cifra que es un hito para la banca en El Salvador. Bueno, sin duda la vivienda siempre ha sido un participante muy dinámico en el mercado como lo mencionaba anteriormente durante la conferencia y tal como se menciona, la colocación de los seis de la vivienda 02 el programa fue por un monto de 200 millones y se colocó exitosamente finalizando con las últimas dos colocaciones que se dieron esta mañana colocaciones que se movieron inmediatamente en el mercado eso demuestra el respaldo de los inversionistas hacia bancos de la vivienda